Futura nuera Gideán que está sentada allí, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor, gloria a Jesús. Rezamos en la iglesia, gloria al Señor, dice, Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. Y agradecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor, aleluya, aleluya. Oh, bravo Jesús, bendecimos tu nombre, aleluya. Aleluya. Salud. 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 Proclaman los ames. Salud. Salud. Proclama la creación. Salud. Salud. Proclaman tus hijos. Soy mostrado ante tu altar y en tu presencia. Salud. 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 Tu pueblo te adora, tu pueblo proclama, tú eres santo, tú eres santo. Tu pueblo te adora, tu pueblo proclama, tú eres santo, tú eres santo. Tu pueblo te adora, tu pueblo proclama, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tu pueblo te adora, tu pueblo proclama, tú eres santo. Tu pueblo te adora, tu pueblo proclama, tú eres santo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!